Muchas cosas pasando en el canal esta semana, mucha acción, mucha acción, mucha acción, pero hoy es Fan Friday Pamela Amo los Fan Fridays, sé que hay un montón de Fan Fridays que los comienzo diciendo Amo los Fan Fridays, me encantan los Fan Fridays Pero lo que pasa es que valga la pena recalcarlo y pasarle un highlighter por encima Que amo los Fan Fridays ¿Por qué? Porque ustedes merecen ser celebrados con Fan Friday y con mucho confeti Y con luces de colores y con fuegos artificiales del castillo de Dini Porque son los mejores, siempre se los he dicho y deben creérselo, pero de una vez El Chop, hermano, el Chop Ustedes han arrasado con el Chop porque son tan nítidos, ustedes están nítidos El apoyo ha sido masivo, el apoyo ha sido algo que yo no me podía imaginar nunca Yo tenía un miedo, les voy a confesar esto y se los digo bien de corazón Yo tenía un miedo tan grande de lanzar el Chop Porque yo decía, hermano, tú sabes, a lo mejor tengo el apoyo pero no estoy muy segura y si no lo tengo Entonces, qué sé yo, son miedos que a uno le dan Este, pero ustedes, hermano, ustedes han comprado un montón de cosas Veo que les encantaron las tazas, veo que les encantaron las medias Ah, no, ¿lo has visto? Ah, tú no sabes de qué yo estoy hablando Mira, es nuevo y él no sabe de qué yo estoy hablando Ella, no, no saben PamelaNovaShop.com PamelaNovaShop.com Ahí tú puedes ver de qué yo estoy hablando Te vas a enamorar, prometido Recuerden que ustedes participaron por el Nintendo Classic El NES Classic Y hoy yo digo el nombre de la persona que ganó La gran consola Hermosa por demás Pero eso no va a ser ahora Eso va a ser ahorita Ya les di las gracias por seguir apoyándome en el show Ya les dije que si no han entrado, tienen que entrar Y ahora vamos a la parte más importante del Fun Friday ¿Cuál es? Sus mensajes, obvio Vamos a comenzar por el mensaje de nuestra amiga Leona Malcria Leona me dice Ok, esto fue en el video del tutorial de maquillaje Que, by the way, veo que le gustó un montón Ok, yo tratando de sacar una cosita negra de la pantalla del celular durante el video Y cuando me doy cuenta, era un tape negro en la pared de fondo ¿Really? Pues sí, Leona, es cierto ¿Sabes qué? Yo no me había fijado Cuando leí tu mensaje Me voy al video Incluso si no lo han visto O si no se han fijado en lo que es Tienen que ir y verlo Es básicamente al lado del espejo Uno de los espejos que está de fondo Hay un puntito negro Pero es un puntito negro que si tú no te fijas bien Tú sientes que hay algo en la pantalla y quieres rascar la pantalla Y quieres sacárselo y quieres sacárselo No lo hagan Es un tape que está en la pared Eso es un salón de clases Básicamente así que En el momento me imagino que hicieron algo Y pusieron ese tape allí Allí se quedó Así que Sorry por la confusión Yaniris Rosario Yaniris me dice Hoy vi a alguien en Walmart de la 18 de San Turcia con tu camisa ¿Qué? Quería pararla y decirle Maldita, la mía no ha llegado Dámela, quítatela Déjame decirte Que en vez de hacer ese acto envidioso Yaniris Lo que tenías que hacer era Sacar tu celular Y tomarle una foto de paparazzi para enviármela Eso es lo que tenías que hacer Pero en ese mismo mensaje Miss Benhart Le dice Yaniris Camisa jacking full Hacho, debiste hacerlo para que salgas en Fan Friday No cometan crímenes No cometan assault Para salir en el Fan Friday No hay que hacer nada ilegal Esos dos comentarios Salían de Fan Friday Solo por ser cool En el video del maquillaje Marangeli Castro me dice ¿Por qué ella te quita el maquillaje con un pañuelo? Y pone unos ojitos así grandes y mucha risa Les voy a contar lo que pasó Yo siempre se los digo Mi cara es demasiado sensitiva Demasiado sensible Yo no tenía maquillaje puesto en ese momento Yo fui preparada O sea, sin maquillaje Pero la cosa fue que yo tuve que grabar algo antes Y me sudé Yo lo que tenía puesto Era una cremita BB Cream Con tinte O sea, que eso no es base ni nada Es básicamente una crema hidratante Pero que tiene tinte para que la parte roja Pues no se note tanto O sea, yo no tenía maquillaje como tal Pero yo le expliqué a ella Yo le dije Fuera de cámara Le dije Esta crema que yo tengo puesta Es muy posible que te conflija por la base Porque ya está sudada Y al estar sudada va a ser horrible Ahí es que empieza la odisea De con qué me la vamos a quitar Porque yo no me podía lavar la cara Como un ser humano normal Con jabón en el baño Porque ese jabón Me iba a causar irritación Tampoco podía utilizar Ningún producto De los que ellas tenían allí Para quitarme nada Porque me puede causar irritación Yo no tenía nada en mi carterita Así que Lo único que por lo que pudimos transar Fue un pañito limpio Con agua Y esa es la razón De por qué ella me estaba quitando Lo que tenía en la cara Con un pañuelo A fin de cuenta El video se trataba De resolver con lo que tuvieras En la cartera Si ustedes están en la calle Y no tienen ninguno De esos productos Probablemente Iban a terminar resolviendo De esa forma Así que Cumplió su cometido Eggmary Sánchez Eggmary me dice Es increíble la conexión Que logras con nosotros Mi nena Ya de cómo tú reaccionas Sabe si te gustan o no las cosas De inmediato que probaste La primera galleta Ella lo escribió En el último video Que hicimos reseña de galletitas Es más No fue ni de galletitas Fue el de la caja colombiana Mi nena me dijo Le gustó Mi nena está también pendiente De cómo las personas Te envíen los regalitos Para que tú No pases trabajo Eres la mejor No Difiero de ustedes Yo no soy la mejor Ustedes Son Las mejores Tanto tú nena Como tú Y tú sabes que A veces Debo confesar esto A veces Cuando estoy haciendo Las pruebas de galletitas O de lo que sea Yo trato de De poner Poker face De no revelarles A propósito Si me gusta o no algo Por más que me esté muriendo De sabor Delicioso Por dentro Me quedo así como que Como que tratando De no De que no puedan descifrar Pero ya veo Que no lo estoy logrando Porque la nena de Marie Lo logra Isa Moreno Isa Moreno En la misma caja En la caja colombiana Bueno en la misma caja No en el mismo video De la caja colombiana Me dice Todas las chucherías O galguerías colombianas Son lo mejor Espero que te hayan enviado Chocorramo Y Arequipe Eres genial Pame Colombia te espera Isa Claro que sí Tienes toda razón No No me enviaron Chocorramo Y Arequipe Pero hubo otra persona Que perdón Porque no apunte el nombre Perdón 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 Que me dijo Exactamente lo mismo que tú Que son una cosa De la vida misma Que son bien ricas Y también me dijo Lo mismo que tú Que esa chuchería O chistrí Como nosotros le decimos A veces En Colombia se llaman Galguerías Galguerías Como galgaras Bueno pues ustedes Son mentiras En cuanto a Colombia Me espera Yo necesito Ahora mismo Públicamente Ustedes saben que yo no tengo Situación con esto Pero alguna Si yo soy pobre Soy pobre Necesito Que alguna aerolínea Me dé un pasaje Pa' Colombia Me dé estadía Algún hotel Que me esté enviando Alguien de un hotel Que me esté viendo Que me den estadía Necesito ir a Colombia A probar snacks Yo sé que no es demasiado pedir Héctor B. Ríos Héctor B. Ríos En el video Donde les dije La segunda parte del shop O sea Los productos nuevos Me dice De verdad Que no paras De sorprenderme Son diseños Tan originales Creativos Únicos Nos identificamos Como familia De YouTube Sigue, sigue No te detengas La emoción Que siento por todo Esto es demasiado Uy Qué millón Te quiero A apretar Ahora mismo Ay Héctor En serio Yo Las cosas A veces Yo estoy durmiendo O estoy Qué sé yo Haciendo algo Whatever Y de momento PAP Llega una idea A mi mente Y yo me la imagino Entonces No soy súper diestra Dibujando Y Voy a donde Mis personitas Y les digo Mano Esto es lo que quiero hacer Cómo yo logro Que esto que esté en mi mente Quede exactamente igual Y todos mis Mis angelitos Que tengo a mi asededor Siempre me ayudan A que ocurra Y el hecho De que a ustedes Les guste Para mí Es una sensación Que no tiene No tiene descripción Y en verdad Estoy sudando By the way Este No quiero hacer Yory Party Pero es una sensación Que no puedo No puedo contarles Lo que es Una emoción muy grande Yo no tengo hijos Esos son como mis hijos Y ustedes son mi familia Full Así que Manuel Seda Manuel Él me escribe mucho Gracias Manuel Por estar por aquí Hankeando Manuel me dice ¿Para cuándo un modbang? ¿Se acuerdan que yo les dije Que había una Es como un trend De YouTube Que son personas Que Nada Que comen en cámara Está chico Eso es lo único que hay que hacer Comer en cámara Y tienen millones de views Una cosa bien exagerada No hacen nada Solo comen en cámara Y él me dice ¿Para cuándo un modbang? Bueno Manuel Para nunca En verdad Para nunca Yo no voy a hacer eso Yo considero que Que no No quiero juzgar a nadie Pero pienso que eso Es bien weird Incluso yo me voy a sentir Extremadamente weird Haciéndolo Si ustedes conocen El origen de los modbanks Déjenme saber O sea ¿De dónde salió eso? ¿Por qué? O sea Yo sé Que casi siempre Lo hacen personas De Japón De China Etcétera Pero hay americanos También Y hay de otros países Pero ¿De dónde salió la idea? ¿Alguien sabe? Porque honestamente Me parece algo bien loco Ver a otra persona comer No sé Glenda Pagan Glenda Me dice En cuanto a un comentario Que yo Les dije en un video Que no recuerdo cuál fue Me dice Pam Difiero respecto a que nunca Se les da uso A la lata de galletas En casa de mami O de mis tías Puedes encontrarla Llenas de botones Cintas Puntillas O como costurero Por darte varios ejemplos Lo raro sería Que la encuentres Llena de galletas Déjame decirte Que eso que hacen Tus tías Y tu mami Debería ser ilegal Porque eso es Exactamente igual Que coger Un Tandunguito De esos de mantequilla Y llenarlo de esos fritos Es una sorpresa Súper desagradable Tú O sea Tú vas con toda La ilusión del mundo A meterle mano Porque ya tú Lo visualizaste Tú vas con toda La ilusión del mundo A meterle mano A la caja de galletas A buscar unas De las que saben Como mantequillositas Para dipiarlas en leche Y de momento ¡Wow! Botones No Lo mismo que la mantequilla Nadie quiere imaginar Una tostadita de mantequilla Con un exceso De mantequilla brutal De margarina Mmm Rico Y de repente ¡Pah! Sofrito Ilegal Karen Carrasquillo Karen Es el último mensaje Y me dice Lamento decirte Que estás loca Y que deberías hacer más Cooker Me dice Soy Karen Madre Y el comentario fue De Kiara Angelis De 12 años Ahora Kiara Hermosa Bella Preciosa Déjame decirte Que más loca Mira Relajando Tú sabes que Voy a hacer un cooker Si Les debo Les debo un cooker Que es el cooker De las barritas De Loki Charms Y Les debo Un pan versus The internet Pero todavía no les voy a decir Ya yo sé de que lo voy a hacer Pero No se lo voy a decir Les estoy prometiendo Un tiempo de anticipación Pero es para que vean Lo que viene Veo que hay muchos niños Viendo mi canal Y eso está bien cool Tú sabes que una mamá Me escribió los otros días Por Instagram Que me dijo que Que cuando yo voy a hacer Como un Como un meet and greet Como ir a un sitio Para que los nenes Vayan a verme Nunca en mi vida Pero en mi vida Yo me imaginé Que yo a tener Tanta audiencia de niños Es súper cool Es algo bien diferente Este Pero nunca me lo imaginé Gracias Gracias a ustedes chiquitos también Los quiero un montón Ahora Vamos a decir El nombre De la persona Que se ganó El N.I.S. Classic Esta hermosa consolita Digo consolita Porque es bien chiquitita Está espectacular A mí me encanta Es una de mis cosas Favoritas en el mundo Y ahora Uno de ustedes La va a tener Nervios Claro que sí La persona Que se ganó El N.I.S. Classic Es de Carolina Puerto Rico Su user De YouTube Es Mari Martínez Mari Felicidades 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 Su nombre es Marianne Martínez Puede también haber dos Marianne Martínez Así que La que ganó Va a recibir Un email De mi parte Dándote Las grandiosas felicidades Y diciéndote Que te lo voy a enviar Así que Estoy bien contenta Por ti Estoy bien feliz Por ti Y recuerden Ustedes Que no ganaron Que se pueden ganar La próxima semana El Super Nintendo Classic Edition ¿Cómo se lo van a ganar? La próxima semana Les digo Bye Chau Chau